Hola, aquí está tu coach, Evie Morales. Quiero darte la bienvenida por formar parte de nuestro equipo, nuestro grupo reto también, y también felicitarte porque tomaste la decisión de cambiar tu estilo de vida. En este momento quiero brevemente compartir contigo lo que vas a recibir o lo que ya recibiste en el correo que Beachbody te envió, tu paquete reto, cuando hiciste tu inscripción para unirte a nuestro reto. Obviamente, si ya lo tienes, seguramente pudiste ver este libro, y este libro que está acá es una guía que ellos envían para que tú puedas variar un poco lo que son tus alimentos, y también te dan unas recetas saludables y deliciosas, unas galletitas de banana y otras galletitas de avena que se pueden hacer con tu Shakeology. ¿Quién dijo que comer saludable hay que estar en tortura? Para nada. Y te dan ideas de hacer aderezos, te dan muchísimas ideas de cómo preparar ciertos alimentos si tú no sabes, y también detallado todo. Y también, pues, entonces puedes usar esto para variar. Ahora bien, ¿qué más vas a recibir? Vas a recibir tus contenedores, que es el verde, que significa que es para tus vegetales, está el morado, que son para tus frutas, también está el rojo, que es para tu proteína, está el amarillo, que es para tu carbohidrato, y tú dirás, ¡ay, ay, mi tan chin! Un chin de carbohidrato, un poquito de arroz, un poquito de sweet potato, o de papa, batata, o plátano, puedes poner medio plátano verde ahí, un guineíto, puedes hacer también acá y ponerlo. También tiene el azul, la cual aquí tú ven, tú pones tus semillitas, que son grasas saludables, y aquí para que entonces tú puedas tener tu aderezo. Lo puedes hacer, normalmente lo aderezo, yo digo, bueno, échale limón y un poquito de aceite de oliva, así andas rápido, pero si quieres usar el libro que te enviaron acá, tiene unos detallitos de algunos aderezos que tú puedes hacer y guardarlo, en un contenedor más grande, y luego simplemente medirlo acá y listo. Entonces, esto es lo que tú recibiste, parte de tu paquete reto. Estos contenedores, tú vas a decir, bueno, pero ¿cómo yo lo uso? Bueno, muy fácil, y yo te lo voy a explicar ahora, más adelante, pero quiero que veas que esto es lo que tú vas a usar para ir midiendo tus comidas. A mí me encanta este sistema porque es bien específico. También recibiste lo que es tu Shakeology, o sea, que la pediste en sobrecitos pequeños, de diferentes sabores, o decidiste ordenar la bolsa grande. A mí me encanta, bueno, yo tengo de todo en mi casa, porque me encanta en mi casa, mis hijos, mi esposo, mi mamá, todo, tomamos Shakeology. Es nuestra forma de consumir nuestros micronutrientes, que son las vitaminas y minerales que necesitamos, y también esto ayuda, la Shakeology ayuda bastante a darnos lo que son los aminoácidos para el cuerpo, y también ayuda bastante para darle un buen soporte a lo que es la salud, el sistema digestivo, y todas esas cosas son muy, muy buenas. Así que revisa la parte de atrás para que vea todos los beneficios que tiene. Todo está acá en esta bolsa. Y ya por último, en cuanto a lo que es la guía de nutrición, como te mencioné, tú recibe tus contenedoras, obviamente lo vas a usar, y tú vas a decir, no sé cómo usarlo. Bueno, para eso yo te he proveído esta guía, la cual te va a ayudar a ti a saber cómo combinarlos, y qué comer para tu desayuno, merienda, comida, merienda y cena. Normalmente te vas a comer cinco comidas, obviamente en porciones pequeñas, te prometo que te vas a llenar, te va a sostener bastante, porque vas a estar comiendo comida saludable, comida que son balanceada, y también más frutas y vegetales, comidas frescas, y lo que el cuerpo necesita, y al tomar los nutrientes que necesita, al cuerpo estar consumiendo los nutrientes que necesita para su máximo funcionamiento, entonces tú te vas a dar cuenta que te vas a sentir mejor, junto con la Shecology, que es tu suplemento. Obviamente siempre hablo la importancia de la suplementación, porque normalmente tendemos a no suplementarnos, porque pensamos, ay, que tenemos una mala relación con batidas, y en realidad por las experiencias pasadas que tal vez tú hayas tenido, yo pasé por eso también, pero lo que es la Shecology tenemos lo que nosotros necesitamos para darle una salud óptima a nuestro cuerpo, y también restablecer esas células que no pueden restablecerse por comerte una manzana solamente, sino que te ayuda bastante a recuperar el cuerpo, y a revitalizar tu sistema completo. La suplementación es sumamente importante, y no podemos descuidarla. En la segunda página vas a encontrar una guía detallada de mercado que vas a tener acá, te vas a tomar tu medida cuando iniciaste tu peso, y también tu peso final, cuando termines. En esta hoja acá te va a ayudar a llevar un rastreo, un conteo de todos tus contenedores y los colores que consumiste, según te indica la guía acá, y eso te va a ayudar a ti a llevar un rastreo. ¿Por qué esto está acá? Porque normalmente cuando no llevamos un rastreo de lo que necesitamos hacer, no sabemos dónde vamos, qué estamos haciendo, hacia dónde nos vamos a dirigir. Entonces, eso te va a ayudar a ti bastante. Ahora bien, te voy a compartir esto, para que sepas cómo accesar tu programa a través de Beachbody, porque tú tienes lo que es el acceso total. El acceso total te da acceso a un sinnúmero, a la librería completa de Beachbody. Obviamente la librería completa. La cual tiene un valor de unos $5,000 a $6,000 dólares. Tú simplemente hiciste una pequeña inversión de $199 dólares, con una librería entera, para tú cambiar tu cuerpo y tu salud en un año completo, sin tener que comprar más programas. Entonces, aquí está mi computadora, y espero que tú la puedas ver. Yo voy a entrar a lo que es Team Beachbody, teambeachbody.com, ya lo tengo ahí, teambeachbody.com. Voy a entrar y yo voy a esperar que la computadora venga. Está pensando que estoy lo que es en mi cuenta. Voy a entrar a mi cuenta. Tú vas a ir, yo espero que tú lo puedas ver acá. Dame un segundito. Vas a entrar, vas a darle entrar, si lo puedes ver. Voy a entrar lo que es mi contraseña. Vas a entrar tu correo electrónico y tu contraseña. Acá. Y mira, te voy a enseñar qué tan fácil tú puedes hacer tus programas, tus programas, porque vas a empezar con un programa bien mínimo, bien simple, para que el cuerpo se vaya ajustando. Tú puedas ir cogiendo el ritmo. Y luego más adelante te voy a ir dando recomendaciones de los próximos programas que vas a hacer para que tenga una transformación como nunca te lo he imaginado en tu vida. Eso es lo que yo he hecho. Entonces mira, vas a entrar donde dice Beachbody on Demand. No sé si lo puedes ver. Beachbody on Demand. Déjame acercarme. Acá le vas a dar. Y lo que va a hacer es que te va a llevar a la pantalla de Beachbody on Demand. Y luego, ya yo estoy adentro, obviamente, y tú vas a buscar, el programa que tú vas a empezar es el 21 días, 21 Day Fix, con ese que tú vas a empezar. Entonces le vas a dar, a iniciar, Let's Get Started. Let's Get Started. Así que dice, vamos a iniciar. Y vas a buscar, primeramente que todo, si puedes ver, aquí abajo, tu calendario de ejercicio. Está en español. Entonces vas a buscar el calendario. Si lo puedes ver ahí, lo vas a buscar y vas a imprimir el calendario. Y lo vas a poner en tu nevera. Tú vas a hacer esto para todos los programas que vas a hacer. Este programa está traducido al español y te voy a enseñar cómo tú puedes ponerlo al español. Déjame cerrarlo acá. Perdón. Entonces yo voy a buscar acá arribita. No sé si lo puedes ver. Dice acá, que lo cambia el español. Le va a dar Spanish. Y se va a poner ahora en español. Yo voy a buscar el primero que va a empezar, Total Body Cardio. Y cuando lo hagas, va a salir ahora mismo y te va a enseñar brevemente. Yo siento como que es una escuelita, ¿verdad? Me encanta. Dame el sign. Ok. Espero que mi computadora me deje entrar. Adobe me deje entrar. Tienes que tener Adobe para poder accesarlo. Si no lo tienes, no te va a dejar entrar. Descárgalo en tu computadora y lo puedes poner ahí. Entonces aquí empieza, como puedes ver, el programa. Y según te di el calendario, ¿qué debes hacer cada día? Eso es lo que tú vas a hacer. Pero este es Cardio. Hola, bienvenidos a Cardio Cuerpo Total Fix. Ahí está todo. Tomamos el programa Un Día a la Vez y una Libra a la Vez. Bueno, entonces ahí están hasta los consejitos de la entrenadora. Entonces aquí tú, obviamente, llevándote de tu calendario, lo que te dice el calendario, por cada día tú vas a venir a buscarlo acá y lo vas a encontrar. Ahora bien, ya para terminar, yo te voy a dar a ti y te voy a decir con cuál tú vas a empezar y hacia dónde te vas a dirigir. Cada vez que inicie uno y lo hagas, debes decirme, ya terminé eso. Yo te voy a preguntar dónde está. Déjame ver tus fotos, tus medidas. Déjame ver dónde está para poderte dar recomendación. Ahora bien, Beachbody On Demand tiene una aplicación que se llama, se invito, Beachbody On Demand. Descárgala. Yo tengo mi teléfono acá. No sé si lo puede ver. Yo le voy a dar, a ver si me acerco, donde dice Beachbody On Demand. Y si tú puedes ver, yo tengo todos los programas aquí disponibles. Todos los programas están disponibles. Lo puedes buscar también, si tú lo puedes ver acá, déjame ver, ahí lo puedes buscar por entrenador, aquí abajo. Y si tú le dan, por ejemplo, a Tony, te va a enseñar todos los programas que tiene Tony. Todo disponible para ti en tu acceso total. Si quieres el de Aaron Calabrese, todo lo de ella. Tiene el libro Fix A y también ahí disponible. Mira, absolutamente todo. Y para las mujeres que están embarazadas, tiene un programa para eso también. Y vamos a poner un ejemplo. Tú le das acá, mira que sale, te dice, lo puedes poner, le da aquí a aceptar y coge y empieza. Mira que chévere. Tú puedes hacer ejercicio de donde sea. Mujeres embarazadas pueden hacer ejercicio. Así que si conoces de alguien también que está embarazada, lo pueden hacer. Y ahí empieza. Te estoy mostrando eso para que tenga una idea de lo que tú vas a tener también. En tu caso, como te dije, vas a entrar, lo puedes tener en tu celular, donde sea que tú vayas y vas a empezar a hacer tus ejercicios. Y listo. Y lo toca y le hace. Y cuando viene a ver, ya hace tu programa y sale por completo. Y ahí empieza. Y ya, ve, todo, todo está accesible. Yo digo que la persona que no se ponga en forma ahora me invita porque no quiere, porque todo está ahí. Una librería completa. Yo te digo que yo he transformado mi vida haciendo ejercicio de la casa, he llevado una buena salud, mis hijos, mi esposo y he ayudado a miles de personas a que también cambien su estilo de vida. Así que tú también ya tomaste la decisión de estar acá. Aplica cada uno de estos pasos. Y por favor, cualquier pregunta que tú tengas, házmela. No asumas, no hagas las cosas al azar, no lo hagas lo loco, sino llévate de todos los pasos. Yo he tenido tantas personas que con la guía que te envié, imprímela y ponla en tu nevera. Con esta guía, esta guía le hice yo, basado a mis competencias de bikinis que yo hice anteriormente, por eso es que tuve que tengo acá mi trofeo, eso me lo gané yo en una competencia de bikini y fue usando esta guía que tú ves acá. Diariamente, constantemente, por tres, cuatro meses. Preparación y así fue que yo le hice. No te estoy diciendo que te vas a ver como una figura de bikini, pero sí te va a dar resultados porque han habido entre 5, 10, 15, 20, 30, 50, hasta 100 libras que se ha perdido por usar esa guía detallada la cual se basa al sistema que vas a empezar a usar. Simplemente he cogido el tiempo para preparártela a ti para que tú sepas qué hacer y no estés adivinando y que por primera vez en tu vida tú hagas algo y lo retenga y no lo dejes a la mitad. Así que un beso y un abrazo que Dios te ha venido grandemente. Vamos a ponernos en forma y a dar lo mejor de ti. Que este es tu año de transformación. Chao.